Va a sacar Magilaura Frías, 8 Perú, 3 Brasil, quinto set, gran final del sudamericano de voleibol categoría menores, va a sacar Magilaura Frías. Lista Magilaura, listo todo el Perú, 8 Perú, 3 Brasil, sacó Magilaura, Laís, Taís, levanta, Sabrin, bien violeta, Xiamara, dale, Hillary, Sabrin, paró, Taís, Lana, fuera, punto nueve para Perú, nueve Perú, 3 Brasil, Brasil se equivoca mucho, creo que no tocó, no tocó, no tocó, no tocó, se fue limpio, se fue limpio ese balón, se equivoca mucho Brasil y esto en un set corto nos conviene, sobre todo porque estamos metidas con todo en el partido, estas chicas se están dando todo, lucha. Tiempo Brasil. Tiempo Brasil. Qué cerca que estamos, les dije que iba a ser una noche histórica. Va a sacar Magilaura, Magilaura Frías para sacar en Perú, vamos Perú 9, 3 Brasil, quinto set, sacó Magilaura Frías, Sabrin, Taís, la van a pasar, vamos Perú. Aquí Hilary, Xiamara, arma, Hilary Palma le dio, vuelve Brasil con Taís, Lana, fuerte, punto Brasil 4. Me parece que se volvió a equivocar el Xiamara teniendo a Rosa. A Rosa, Rosa le estaba pidiendo, ¿no? Claro, no había necesidad, estaba libre en medio además, no había necesidad libre. Ella tiene que pensar un poco que le tengo que dar a la mejor que está adelante, a la más segura. Por eso se molestaba Natalia con la armadura. Vamos, que esta se va a ir larguísima. Sacó Lana, Violeta, Xiamara insiste, Hilary Palma le dio fuerte, punto Brasil 5, Brasil 9, Perú. Reclamaba un error en el bloqueo. Buscaba jugar contra los brazos brasileños, Hilary no la hizo bien. ¿Lo corta Perú? Sí. Sí, porque vio las caras Natalia, vio la cara de Xiamara y yo si hubiera visto la cara de Xiamara cortaba y veía también. ¿Qué piensa? ¿Cómo se está desestupando? ¿Cuál es el de la distancia con el director? ¿Estás saludando? ¿Estás saludando? ¿Y ahora que te vamos a ver con ella? ¿Qué sorpresa? ¡Vamos! ¡Delicioso con la bola! ¡Quieren, piden la bola! ¡Fuega la bola! ¡Vamos a apuntar con la bola! ¡Si! 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 9, Perú, 5, Brasil. Quinto set. Gran final del sudamericano. al saque ahora Lana vamos Perú a salir de esta que importante sacar los puntos de arranque que te permiten tener uno o dos errorcitos Lana, Violeta, Yamara, Rosa le pega fuerte previsible, punto Brasil que va a 6 ahí nomás una bola incómoda para Yamara que tendría que haberla hecho larga lo está haciendo todo al revés Yamara vamos que pasamos el 10 y ya al saque Lana sacó Lana, Violeta Yamara levanta Hilary Palma, punto peruano 10, 10 Perú 6 Brasil esta vez era con Hilary ahora Hilary tiene que complicar con su saque vamos Perú ya pues ya era hora ya está ya ya era hora dice Natalia Hilary Palma ya pues vamos Hilary todo el Perú está contigo 10 Perú 6 Brasil va a acabar un pozo en la defensa brasileña sacó Hilary Palma Sabrin Thais la pasa Caroline vamos Perú Yamara Ángela Leiva punto peruano punto Perú 11 Perú 6 Brasil ay 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 lucha nos acercamos Perú un lindo ataque en diagonal mira dentro de la irregularidad del partido siempre sacamos algo bueno a ella le daría yo la recepción a ella vendrá el saque de Hilary Palma sacó Hilary Palma Lana Lana Thais Caroline pegó Violeta otra vez Yamara Ángela Leiva no se movió bien Rosa Valiente Marcela Rosa Hilary dale Ángela Leiva se llevó todo se pasó sí se pasó punto 7 después de la pelota muy pegada para Brasil después del partido tanque cuarta temporada de Dios hoy va a sacar Marcela 11 Perú 7 Brasil me están haciendo trabajar sacó Marcela Ángela Leiva Yamara Ángela Leiva bloqueo brasileño salva Violeta devuelve para Perú Brasil ahora hasta ahí se encontró el vacío punto 8 para Brasil pero lo cierto es que el público está haciendo su papel muy bien vamos Perú hay que defender esa ventaja hay que estirarla si se puede también sí hay que cuidarla va a sacar Marcela en Brasil lista Marcela sacó Violeta Hilary dale Ángela le dio Ángela responde Yamara Rosa punto 9 para Brasil Yamara porque era difícil ¿quién va a Perú? paró Natalia ¿por qué sufrimos? ¿por qué sufrimos? albese ustedes están fallando y ya no están haciendo nada no te desesperes no te vas coloca contra el bloque si es el bloque más bajo arriba la bola suerte hacia afuera que choque que se vaya tenemos que votar esta bola vamos hay que traerla para campo peruano ahorita lucha esto es corto ya nos quedan pocos puntos estamos a 4 a 4 puntos de ser campeones sudamericanos después de 32 años esa diferencia había que haberla cuidado mucho es verdad tuvimos 6 estuvimos 9-3 en algún momento pero ahí está Perú tiene que volver a defender va a sacar Marcela para Brasil sacó Marcela Violeta el saque complicado el saque complicado de Marcela Giamara Ángela Leiva enganchó Olana Taiz Caroline fuera vamos no se lo dieron a Brasil 10 no, 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 no sí me pareció que había tocado el bloque pero 10 Brasil 11 Perú me pareció verlo y el contesto es más cerca para mí para mí se fue limpio ese balón te estoy sincero si tú lo dices entonces se fue limpio un gran saque de Marcela alguna nos dará la justicia entonces va a sacar Marcela lista Marcela en Brasil Ángela Leiva Giamara la busca Ángela Leiva punto peruano 12 12 Perú 10 Brasil ahí las tenemos vamos Perú felizmente que Ángela es un diablo ahorita a ver un buen saque vamos Rosita 12 Perú 10 Brasil vamos Rosa clávale las espinas a Brasil sacó Rosa Valiente Lana Taiz Caroline Rosa Valiente paró Giamara Ángela Leiva punto peruano punto Perú 13 Perú 10 Brasil te vas a hacer estamos arriba Perú en este quinto set muy cerca muy cerca Perú me va a hacer llorar lo tendría por todo lo que ha hecho durante el partido claro que sí me van a hacer llorar de la emoción llamaron a Perú vamos Perú sacó Rosa Valiente Lana Taiz cambió Caroline fuera punto peruano 14 14 Perú y Brasil vamos Perú vamos Perú que estamos cerca del título sudamericano al saque Rosa Valiente vamos Perú último punto con todo el corazón 30 millones de peruanos con las chicas a través de frecuencia latina somos el canal del voley aquí está Perú Campeón Perú campeón Perú campeón la última vez fue en el 80 de la mano de Lucha Fuentes con Natalia y Rosa en la cancha de Nis también ahora estas chicas escriben una nueva historia Perú le gana a Brasil 3 sets a 2 Perú campeón sudamericano arriba Perú les dije que iba a ser una noche histórica sabía que Perú tenía con que ganarle a Brasil te dije tan que te iban a hacer 5 puntos 5 sets te dije que íbamos a ganar Luchita y la verdad contenta feliz con estas chiquitas han hecho mucho esfuerzo han jugado muy bien el partido y Brasil se ha sorprendido realmente con el juego de Perú me hicieron llorar de alegría chicas Gerson abajo cuéntame todo todo lo que puedas las chicas abrazando Natalia Mala rodeando a Natalia Mala y la van a cargar la van a cargar a Natalia Mala Natalia 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 vamos a ver se abraza con Juan Castro presidente de la operación de voleibol ahí está decían que no sabía decían que hablaba feo pero que bonito que juega su equipo así jugó Perú Natalia Natalia a ver qué sensación en este momento fácil de describir o no ay no algo increíble no se ha trabajado bastante para esto la verdad que se merecían las chicas merecíamos el trabajo el sacrificio que hemos hecho estoy súper contenta tú lo ganaste por última vez un subamericano de menores como jugadora y ahora tienes la dicha de hacerlo como técnica sí viene Mambo Park se abraza emocionadísima Natalia Málaga ¿cuánto tiene que ver esto las chicas acá? emocionada Natalia con lágrimas Natalia Málaga va a saludar al comando técnico brasileño que es lo que corresponde ay Natalia hasta en eso eres grande hasta en eso eres grande Natalia las chicas del vole celebrando bailando a Mayilaura a Mayilaura ¿a quién le dedicas este título? bueno le agradezco a todo el comando técnico que nos apoya siempre y le dedico el partido a mi abuelito que está fallecido perfecto Bárbara Bárbara a ver Bárbara qué emoción le dedica de verdad que estamos muy contentas de haber ganado el día de hoy y yo sé que vamos a seguir ganando y el trupe se lo dedico a todo el Perú gracias nos vamos gracias Perú por habernos acompañado pero fundamentalmente gracias a esta chica y a Natalia y a todo el comando técnico por habernos dado esta alegría 32 años tuvimos que esperar para ganar en categoría menores desde el 93 no ganábamos un campeonato sudamericano en alguna categoría mucho tiempo ha pasado para que las cereeras de nuevo nos vuelvan a poner en el lugar que alguna vez tuvimos le pudimos ganar a Brasil gracias Perú gracias por habernos acompañado esta es Frecuencia Latina el canal del volei